Creo que es muy pronto para intentar ver si alguno tiene raíces, ya que si tiro de ellos puede ser que estropee las raíces si es que las tiene. Así que los voy a dejar aquí tal y como está y veremos cómo sigue en la temporada. Buenas, hoy el vídeo va sobre esquejes. Os voy a mostrar cómo siguen todos los esquejes que hice, los que se están muriendo, los que siguen adelante, todo. Ya sabéis que es un tema difícil, al menos para mí. Siempre digo lo mismo, que yo prefiero hacer a codo. Pero bueno, de esta manera voy probando y si algún método resulta más sencillo que otro, pues aquí estarán en el canal. Exacto. Así que voy a acercar la cámara, los destapo y empezamos. Estos son los de Sisyga Sira. Ya están todos muertos, por lo que se ve. Vamos a ir sacándolo, pero vamos. Se han secado todo. No consiguen emitir raíces y no aguantan. Sin embargo, los palmatus que están en las otras botellas, os los voy a mostrar que aún siguen, por lo menos están vivos. La mayoría. No sé si van a emitir raíces, pero ahí siguen. Como veis, todo esto está muerto. Sisyga Sira creo que es una variedad muy difícil para hacer esqueje o a codo. Ya he visto bastantes vídeos de japoneses haciendo a codo de Sisyga Sira. Y crean muy pocas raíces. A veces les tarda incluso dos años. Así que a menos que sea un buen ejemplar, no creo que merezca la pena hacer ramitas finas ni nada de eso. Porque uno, va a ser difícil de crear raíces. Y dos, esperar como pocos, dos años para que tenga una sola raíz y después se muera. No lo veo muy, no sé, muy rentable. Pero bueno, vamos a seguir con los otros. Estos son de Socos. Y dos, junto con malas hierbas que hay por aquí. O hierbas improcedentes. Y yo diría que si no todos, la mayoría están vivos. Ahí se pueden ver. Por este lado. Creo que es muy pronto para intentar ver si alguno tiene raíces. Ya que si tiro de ellos puede ser que estropee las raíces, si es que las tiene. Así que los voy a dejar aquí, tal y como está. Y veremos como sigue en la temporada. Porque ya os digo, me gustaría ver de alguna manera si alguno tiene raíces. Pero creo que no va a ser fácil. Y lo único que puedo hacer es estropearlo si tiene. Os pongo lo siguiente. Estos son los otros desojos. Incluso tienen mejor color. Por lo que se ve. En este caso están casi todos vivos. Hay algunos muertos. Como este de aquí, por ejemplo. Y aquí. Pero el resto se les ve muy bien. Fijaros el color que tiene esta hoja. Y ya os digo. Que me encantaría ver si alguno tiene raíces. Pero de momento no tengo forma. Y tendré que esperar. Por lo que se ve. Aquí van aguantando bien. Menos los Sisi Gazira. Que no sé qué le pasa a esa variedad. Que es tan complicada. Y les resulta muy difícil echar raíces. Por lo menos en mi caso. No sé si a algún compañero les resulta fácil esquijar o acotar Sisi Gazira. Pero yo de momento no lo consigo. Vamos con otro. Vale. Vamos con estos de aquí. Esto al no tener una cúpula que les retenga más la humedad. Pues no ha aguantado tan bien. Y como veis están la mayoría muertos. Quedan uno, dos, tres. Y este que tiene un par de hojitas. Y a estos sí los voy a sacar. Voy a comprobar si tienen raíces. Y si tienen. Pues lógicamente los pondré en una maceta aparte. Pero en el caso de que no tengan. Pues los voy a pinchar en una de estas botellas. De las de antes. Puesto que aquí no parece que vayan a aguantar mucho. Si no han creado ya raíces. Así que vamos a quitar el sustrato. Bueno, todos estos se supone que están muertos. Este es el primero. Este es el primero. Así que lo voy a pinchar ahí con los de la botella. Este tampoco tiene nada. Y este tampoco. Vale, ya los he puesto aquí. Y ahora a ver si quieren aguantar. Y si quieren mirar raíces. Vale. Y ahora por último os voy a mostrar este. Fijaros. Este pequeño lo tengo en agua. Junto con otros 20. Y él es el único que está emitiendo ahí raíces. Ahí se puede ver bien. Así que no sé por qué este sí emite raíces y el resto no. Puesto que son mismas condiciones. Mismas aguas. Mismos cuidados. Todo igual. No sé si esta ramita es un poquito más fuerte que el resto. O por qué. Pero ahí está brotando. En este caso. No ha creado brotación nueva. No me ha dado ninguna pista de que estuviese creando raíces. Y sin embargo pues ahí está. Y con este pequeño ya me despido. Os mostraré más adelante si siguen creando raíces o no. Y este es el vídeo de hoy. El tema sobre esqueje. Y ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Un like. Compartir. Comentar. Todas estas cosas ayuda mucho. Y si te gusta mi contenido. Por no estar suscrito. Hazlo. Y así apoyas al canal. Y nada. Deciros como siempre. Que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Y un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video.